El día de hoy han llegado las rebajas de Halloween a PlayStation Store. Desde que comenzó octubre varios usuarios en el canal me han estado preguntando que cuándo comienzan las rebajas del terror, que por qué ya les surge y pues hoy, hoy es ese día, en el que por fin podrán adquirir con descuento ese juego que los hará quedarse en los calzones. Para ello tenemos una selección de más de 550 títulos con descuentos de hasta un 90%. Como siempre, mis recomendaciones llevan el distintivo cedo dorado del canal y los más destacados son... Para PlayStation 5. Ojo, en la esquina superior derecha podrán ver marcados los juegos que cuentan con upgrade gratis, es decir, aquellos juegos que por un solo precio pueden obtener la versión de PlayStation 4 y la de PlayStation 5. Aliens desde $1.99 Aliens Fireteam Elite a $32 Borderlands 3 Next Level Edition en $23.09 Dead by Daylight Ultimate Edition por $49 Doom Eternal edición de lujo desde $29.69 Infliction Extended Cut a $8 Little Nightmares 2 edición de lujo en $26.79 Lost in Random por $24 Made of Scare desde $17.49 Observer System Redux a $19.49 Diablo 2 Resurrected Prime Evil Collection en $42 Resident Evil Village por $40.19 Scarlet Nexus edición de lujo desde $48 Shing a $4.99 The Dark Side Detective en $9.09 The Medium por $37.49 The Sinking City Deluxe Edition desde $42.24 Tormented Souls a $15.99 Jakuza Like a Dragon Hero Edition en $38.49 Yuoni por $15.39 Para PlayStation 4 After Party desde $8 Amnesia Collection a $1.49 Among the Sleep Enhanced Edition en $6 Biomutant por $39 Blair Witch desde $9 Blasphemous a $8.74 Bloodstained Curse of the Moon en $5 Bloodstained Curse of the Moon 2 por $9 Bloodstained Riddle of the Night desde $16 God of Duty Black Ops 4 Digital Deluxe a $40 Capcom Videomap Bundle en $10 Cinderz por $6.99 Code Vein desde $15 Darkest Dungeon a $5 Darksiders Fierce Collection War Undead en $8 Darksiders Genesis por $14 Darkwood desde $6.74 Daymare 1998 a $12 Dead Island Riptide Definitive Edition en $4 Death and Request por $12 Devil May Cry 4 Special Edition desde $7.49 Devil May Cry 5 más Vergil a $21 Don't Starve Console Edition en $3.74 Doom 2016 por $10 Earth Atlantis desde $3 Emily Wants to Play a $1.74 Fate to Silence en $7.49 Fallen Legion Revenants por $28 Fee desde $5.99 Five Nights at Freddy's Hot Wanted en $15 Friday the 13th The Game a $3.74 Hello Neighbor Bundle por $12.49 Hollow Knight Edición Corazón Vacío desde $6.74 Home Sweet Home a $15 Inside en $4.99 Killing Floor 2 por $7.49 La Familia Adams Chaos en la Mansión desde $34 Lares of Fear 2 a $5 Limbo en $2.49 Little Nightmares Complete Edition por $7.49 Manhunt desde $8.99 Metal Gear Solid V The Phantom Pain a $5 Moons of Madness en $12 Murderer Soul Suspect por $1.99 Mutant Gear Zero Road to Eden desde $14 Observation a $9.99 Outlast en $3.99 Outlast 2 por $5.99 El Triple Pack de Resident Evil desde $19.63 Perception Remastered a $4 Plants vs Zombies Batalla de Neighborville Edición de Lujo en $14 Predator Hunting Grounds por $15 Project Warlock desde $6 Pumpkin Jack a $13.49 La Edición Raccoon City de Resident Evil en $32 Remnant from the Ashes por $16 Remodeled Broken Porcelain desde $9.89 Resident Evil 0 a $5 Resident Evil 1 HD también en $5 Resident Evil 2 Remake por $16 Resident Evil Code Veronica X desde $6 Resident Evil 7 Biohazard a $10 Sakura Wars en $17.99 Sakura Wars en $17.99 Shanta and the Pirates Scores por $10 Skull Attack desde $4.99 Schoolgirls Second Encore a $10 Slaying Back From Hell en $3 Soma por $4.49 Song of Horror desde $28 Stick Stars of Darkness a $4 The Bunker en $4.99 The Dark Pictures Anthology Man of Medan por $9.89 The Dark Pictures Anthology Little Hope desde $15 The Evil Within a $10 The Evil Within 2 en $19.79 The Mummy The Mastered por $10 The Park desde $5.19 The Vanishing of Ethan Carter a $3 The Walking Dead la primera temporada completa en $7.49 The Walking Dead la segunda temporada igualmente por $7.49 The Walking Dead la temporada final desde $10 The Witch and the Hundred Knight Revival Edition a $7.49 The Wolf Among Us en $5.24 Through the Woods por $4.99 Tokyo Go Recall to Exist desde $15 Torchlight 3 a $9.99 Underworld Ascendant en $6 Until Dawn por $9.99 Valkyria Revolution desde $10.49 Vambrace Cold Soul a $6.24 Vampyr en $9.99 Visage por $22.74 Westland Tree desde $18 Wolfenstein The New Order a $8 Wolfenstein The Old Blood también en $8 Wolfenstein 2 The New Colossus por $16 Wolfenstein Young Blood Deluxe Edition XCOM 2 Collection a $15 XCOM 2 Collection a $20 Zombie en $3.99 Zombie Army 4 Dead War Deluxe Edition por $15 Zombie Land Double Tap Road Trip desde $8 Y Zombie Vikings a $2.39 Y para PlayStation VR Arizona Sunshine desde $8 Blair Witch VR Deluxe Edition a $22.74 Contagion VR Outbreak en $8.24 Doom VFR por $7.49 Ghost Giant desde $8.74 Horror Adventure VR a $1.99 Killing Floor Incursion en $8 Lares of Fear VR por $12 Little Witch Academia VR Broom Racing desde $28 Mask Maker a $13.99 Paper Dolls en $5.94 The Exorcist Legion VR por $3.49 The Walking Dead Onslaught desde $13.49 The Wizards Enhanced Edition a $6.24 Walls of the Wizard Extended Edition en $4 Weeping Doll por $2.99 Witching Tower VR desde $7.99 Wolfenstein Cyber Pilot igualmente a $7.99 Es muy importante que sepan que no se recomienda el uso de cualquier dispositivo de realidad virtual a menores de 12 años, ya que esto puede causarles daños irremediables a su salud. No olviden que esta es solo una selección mía y solo menciono juegos completos que pueden o no incluir contenido extra. Estos descuentos permanecerán vigentes por 15 días, es decir, hasta el 3 de noviembre al terminar el día. Y la oferta de la semana es... NBA 2K22 Título que en este momento se encuentra con un 33% de descuento, por lo que pueden adquirir la versión de Playstation 4 por $40.19 o bien la de Playstation 5 por $46.89 La oferta de la semana es una promoción que dura solo una semana, por lo que estará vigente hasta el próximo miércoles al terminar el día. Recuerden que todos los precios mencionados son en dólares americanos y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país. Y en los precios mencionados no se incluyen los impuestos aplicables, así que mejor pasen a Playstation Store a verificar estos y los demás títulos en las promociones vigentes. Y si te quedaste hasta aquí en el video, es porque seguramente estabas esperando el topcito. Y esta vez tenemos 5 títulos enfocados en el terror. El primero es Little Nightmares 2, un juego que mejora todo lo que hicieron en la primera entrega. La verdad es que es un juego que a mí me encantó, lo tengo platinado en Playstation 4 y planeo también traerlo aquí al canal, ya la versión de Playstation 5 y por qué no, también sacar el platino. Digo, es un juego corto, que serán unas 5 o 6 horas tal vez, pero se le van a pasar genial. Es de desplazamiento lateral, digamos un 2.5D, emplean algunas nuevas técnicas en el juego, llegan nuevas características y es mucho más terrorífico que el primero. Pero la verdad es que me encantó como se unen todas estas pequeñas pesadillas y creo que es un juego que de veras pueden disfrutar muchísimo. El segundo que les voy a mencionar es uno de mis favoritos y no puedo negarlo. Resident Evil 2 Remake lo voy a seguir mencionando siempre que tenga la oportunidad, porque para mí este es mi Resident Evil favorito. Aunque, híjole, han salido otros muy buenos que me tienen así como que dudando o titubeando. Este juego salió en la generación de Playstation 1 y lo renovaron por completo. Gráficas, audio, los espacios en el mismo juego, la cámara, tiene todo, todo renovado. Y el juego es completamente fiel a lo que fue aquella entrega. Me refiero en cuanto a las locaciones, en cuanto a los enemigos, etcétera, etcétera. Creo que es un juego que es de los mejores remakes en la historia de los remakes y lo recomiendo muchísimo. Sobre todo, híjole, darle esas dos vueltas para poder ver el final completo. Vale la pena. Otro Resident Evil es Resident Evil 8 o Resident Evil Village, que por fin lo tenemos con rebaja. Esta es la primer rebaja en la que está Resident Evil Village y es un juegazo. Este, a diferencia de Resident Evil 2, que es en tercera persona, este viene a ser a primera persona. Es continuación de Resident Evil 7, Biohazard. Pero, ya ahora pues, Itan tiene más voz, tiene como que más sentimientos. Se me hizo mucho más choncha la historia, mejor relatada. Y el juego te trae en una montaña rusa, ¿no? De arriba hacia abajo, con la acción, siempre hay algo que está sucediendo ahí. El juego luce fantástico. Por lo menos la versión de PlayStation 5 tiene funciones hápticas, tiene excelente audio espacial. La verdad es que es un juego que disfruté muchísimo y no estaba esperando el momento para poder recomendarlo. Continuamos con otro juego de terror que es muy reciente y se trata de Tormented Souls. Este es un juego de un estudio chileno, que la verdad se aventaron un trabajo precioso en esto, que yo diría que es un homenaje a los juegos que son finales de los 80, principios de los 90, o es al revés. No, sí, creo que sí, es de la era de PlayStation 1, cuando Silent Hill, cuando Resident Evil, cuando Clock Tower. Incluso podría haber ahí algunas referencias a Fatal Frame. Y la verdad es que lo hicieron súper bien. Es un juego doble A, tiene, volvemos digamos a estas cámaras fijas, no tenemos una cámara libre. Y con esos elementos de, por ejemplo, tener que estar guardando con cintas en un lugar determinado. Pero la manera en que llevan la historia, la manera en que lo van contando, a mí me encantó. De veras que lo disfruté mucho. Obviamente tiene su buena dosis de backtracking, tiene su buena dosis de sustos, me encantó. Y una buena dosis de puzzles. Y el último que vamos a recomendar hoy, es un juego que se llama Visage. Y es a cargo del estudio Zatsquare. Que la verdad tuvieron muchas complicaciones para traer este juego. Estaba pensado originalmente en VR. ¿Y por qué digo esto? Porque los controles siguen pensados en VR. Es la parte más endeble de todo el título. Porque pues resultan un poco complicadas acciones que deberían de ser realmente sencillas. Me gustaría que en algún momento ellos decidieran actualizar lo que son sus controles. Los hicieran un poco más simplificados. Porque todo lo demás está genial. Tiene una ambientación increíble. Los sustos. Yo creo que este de veras es un juego en los que tienen que tener ahí cerquita un set de sus pañales, su cremita, su talco y un bolillo. Porque los sustos están cañones. Se los recomiendo mucho si se quieren cagar de miedo. Si no van a soportar el miedo, yo creo que a lo mejor, pues sí, aléjense un poquito. No vengan así con la idea de que, ay, Fru es un coñón. Si lo creen así, pruébenlo y luego, luego platicamos. Pues bien, con eso terminamos. Espero que este video les haya sido útil. ¿Ya tienen pensadito el jueguito que van a estrenar ahora en Halloween? ¿Aún no? Recuerden de darse una vuelta por nuestra lista de reproducción de reseñas y nuestra lista de reproducción del backlog de Fru, ya que pueden ahí encontrar una buena cantidad de los títulos que mencionamos el día de hoy. Ya sea en gameplay o en reseña. Entonces se pueden dar una idea ya generalizada de más o menos de qué trata el título. Y entonces tomar una decisión un poquito más informada. Por hoy me despido. Que tengan una excelente tarde, un excelente resto de la semana. Porque estamos en el puro ombligo. No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Hay que picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si no, no les están llegando las notificaciones. Una cachetada de YouTube. Y síganme en mis redes sociales. Déjenme todos sus pilares arriba, comentarios, comportamiento en este video para que más gente le sume a esta comunidad hermosa. Y espero verlos en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Chamber. Bye! ¡Suscríbete al canal!